Este día estamos incorporando 1.400 nuevas tropas y quiero darles un saludo, no como Comandante General de la Fuerza Armada, sino en nombre del pueblo salvadoreño. Y les quiero agradecer porque ustedes han decidido servir y proteger a los salvadoreños de los enemigos internos y externos. No cualquiera toma una decisión así. Es una decisión que requiere valor, entrega, coraje, pasión, lealtad, pero sobre todo amor al pueblo. Y son días difíciles, días difíciles en los que ustedes han decidido apoyar y proteger al pueblo salvadoreño. Días en donde sabemos que la mayoría de políticos están protegiendo a delincuentes. Días en donde sabemos que diputados y exministros financiaban a los criminales que ustedes van a tener que perseguir y capturar. Días en los que sabemos que diputados se escandalizan cuando ven a un militar, pero no se escandalizaron cuando entraron pandilleros a la Asamblea Legislativa a negociar la vida de los salvadoreños. Días difíciles porque cuando se les pide recursos a los diputados para darles chalecos antibalas, uniformes, botas, cascos tácticos, visores nocturnos, drones con cámaras térmicas. Dicen no. Pero cuando los delincuentes les piden dinero para matar salvadoreños, dicen sí. Cuando se les pide dinero por un buque para combatir el narcotráfico, dicen no. Ahora pregúntense ustedes a quiénes financian el narcotráfico. Son días difíciles porque nos toca enfrentar no solo a ese gran poder fáctico que se llama delincuencia, sino a ese otro gran poder formal que se llama políticos tradicionales. Muchos de ellos escudándose en la Asamblea Legislativa. El mismo día de hoy, el expresidente de la Asamblea Legislativa, a quien está acusado, no por mí, sino por el fiscal general de la República, que ellos eligieron, está acusado de financiar pandillas y tratar de comprar una elección. El día de hoy dijo, no, yo no quiero que me despojen de mi fuero. Voy a pedir que no me despojen de mi fuero porque no confío en el fiscal general, no confío en el sistema de justicia. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho eso? Que no confiaba en el fiscal general y que no confiaba en el sistema de justicia. Hubieran saltado todos los tanques de pensamiento, todos los que protegen a los que protegen a los delincuentes. Y hubieran dicho, el presidente está siendo autoritario, el presidente está haciendo un choque de poderes, el presidente se está metiendo donde no tiene que meterse, en otro órgano. ¿Por qué el expresidente de la Asamblea Legislativa sí puede decir que el sistema de justicia no sirve y que él no confíe en él? Que la fiscalía no sirve y que él no confíe en el fiscal. ¿Y dónde están los comunicados? ¿Dónde están los pronunciamientos de los tanques de pensamiento, de los que protegen a los que protegen a los delincuentes? Ellos son los que no aprueban los fondos para que podamos trabajar mejor. Pero nosotros tenemos un compromiso con el pueblo salvadoreño y no podemos tener de excusa que no nos dan fondos. Tenemos que salir a luchar y a proteger a los salvadoreños con o sin fondos. Allá, su conciencia, el pueblo salvadoreño los castigará en las elecciones y Dios los castigará en la próxima vida. Pero para nosotros, nos toca servir al pueblo salvadoreño. Nos toca decirles, aquí estamos, de frente, luchando contra la delincuencia. Y a ustedes les toca la parte más dura de todo eso. Porque es fácil hablar, es fácil dar un discurso. Pero no es fácil ir a la calle, ir a las comunidades, ir al campo, ir a las montañas y luchar contra personas que no les importa atentar contra su vida. Pero ustedes así lo decidieron. Decidieron dar un paso al frente y defender al pueblo salvadoreño. Y ahora, termina en su adiestramiento y se incorporan 1.400 nuevas tropas. 1.400 nuevos salvadoreños dispuestos a luchar contra el crimen. A pesar, a pesar de tener una clase política despreciable, tenemos un pueblo admirable, un pueblo noble, que está listo para luchar y defender su seguridad. Yo siempre he dicho que pocas son las carreras que requieren tener esa pasión tan grande y ese amor por el pueblo tan grande, que va incluso con el instinto de miedo que todos los seres humanos tenemos. Porque todos lo tenemos. Todos los seres humanos tenemos un miedo. Todos. Pero el miedo nos hace correr, el miedo nos hace ocultarnos, el miedo nos hace alejarnos del peligro. Ustedes tienen ese instinto también, ustedes también tienen miedo. Pero tienen algo que se sobrepone al miedo. Un coraje, una valetía, un amor al pueblo que se sobrepone al miedo. Y que hacen lo contrario que los demás. Todos corremos del peligro. Ustedes hacen lo contrario, ustedes van hacia el peligro. Para proteger a los demás. Para proteger a sus familias. Para proteger a sus compatriotas. Para proteger nuestro país. Y eso es más noble que cualquier otra carrera. Ustedes, así como los policías, tienen el coraje y la valentía de ir hacia el peligro para que los demás estén a salvo. Yo creo que se debe ser agradecido por todos. Y estoy seguro que el pueblo salveño se los agradece. Y ustedes lo van a sentir cuando patrullan las calles. El amor del pueblo hacia ustedes. El pueblo los quiere, que nadie les diga lo contrario. Los que no los quieren son los delincuentes. Los que no los quieren son los que protegen a los delincuentes y los que los protegen a ellos. Pero el pueblo salveño los quiere, los admira y los respeta. Y ustedes mismos lo van a sentir. Quiero decirles que lo que ustedes están haciendo por su patria no puede ser recompensado por nadie en el nivel que ustedes le están dando más que Dios. Y créanme, que como presidente y comandante general de la Fuerza Armada, como el ministro del alto mando de la Fuerza Armada, vamos a hacer lo posible para que ustedes tengan las mejores condiciones para trabajar. Pero también lo importante es que estemos de la mano del pueblo salvadoreño y de la mano de Dios. Porque Él nos va a dar la victoria sobre la criminalidad. Él nos va a dar la victoria sobre los terroristas. Él nos va a dar la victoria sobre la delincuencia. Y Él nos va a dar la victoria sobre los que no quieren que le ganemos a la delincuencia. Que Dios me los bendiga. Y que Dios bendiga al Salvador. ¡Adiós! ¡Adiós!